Feliz cumpleaños, Pipe, te quiero mucho, que cumplas muchos más. Feliz cumpleaños, Negrito. Pipe, eres el mejor primo del mundo. Te amo, Negrito. Felipito, feliz cumpleaños y eres muy especial con todos nosotros. Feliz cumpleaños y que seas feliz. Feliz cumpleaños, mi Poyi. Te amo, gracias por existir. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, Pipe. Feliz cumpleaños. Te amo, David Felipe, mil y mil felicitaciones. Feliz cumpleaños, Pipe, te amo mucho, eres especial. La razón de mi vida, te amo. Feliz cumpleaños. Mi Pipe hermoso, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Pero no, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, Pipe, te quiero mucho porque eres un primo especial para mi nieto, Tiki. Bueno, y aquí estamos en el cumpleaños de Tiki, el del negro, y él se va a dirigir a todos diciéndonos estas palabras tan bonitas. Gracias. Allá, mira. Que los quiero mucho. A todos. Nada más. ¡Bravo! Agradecimientos que vinieron. Gracias a todos los que vinieron. Y la mejor parte. Regalos, regalos. No, la oración. La oración, no, pero es que eso no se acaba. Algo más, negro, diga algo más. ¿Cuántos años te estás cumpliendo? 12. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu celebración hoy? ¿Hasta todo? Todo. ¿Sí? ¿Quién quiere ser millonario? Se nota. ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién fue el que ganó? Yo, yo gané. Yo, yo gané. Los que ganaron pasar a la salida, les voy a dar a cabo un billete de 20 mil. Y a los que perdieron, como Juan Daniel, ya. Negro, te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Bueno. Hagamos la oración. Por todos, con piquedas. Mána, que te estás teniendo tú. ¿No queda? Coja, coja la piedra. Venga, amigo. El único día es que vengan para la oración. Que se me quiera. No, no, estamos en...